El Sacro Camélido en forma de canino, o bien el Sacro de Tequixquiac, es una figurilla encontrada en el año 1870 gracias a unas excavaciones en Tequixquiac, México, y fue datado en los años 14 y 7000 a.C., lo que lo hace un arte prehistórico. El Sacro es un hueso que se encuentra al final de la columna vertebral, conectado a la pelvis. Si vemos el esqueleto humano, se encuentra justo aquí. Ahora te mostraré dónde se encuentra en esqueletos de animales. Este hueso en particular se creía que estaba conectado con el espíritu, ya que es un soporte físicamente necesario y cercano a los órganos reproductores. Posiblemente formaba parte de un ritual o ceremonias religiosas, incluso quizá de fertilidad. Este hueso, el de la figura, perteneció a un camélido, a un animal extinto, que desapareció hace más de 7000 años. El animal sería parecido a las actuales llamas o alpacas. El tema o lo representado en la figura es un canino, una especie quizá como un coyote, lo que también se ha interpretado a que estos eran buenos cazadores, así que podría ser parte de un ritual para tener cacerías exitosas. A pesar de que hay mucho de la misma estructura ósea del hueso tal cual es, podemos observar que el humano sí intervino en este hueso sacro, ya que están tallados los orificios nasales, le dio forma al hocico e incluso a las orejas. Esta pieza se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Según el museo, la importancia de esta pieza es que a partir de su descubrimiento surgió el interés en México por el estudio de la prehistoria. Si te gustó el contenido y quieres saber más del arte de todos los tiempos, te invito a suscribirte al canal.